Bueno, dice un capital colocado al 15% anual durante 4 años, el 15% es la R, yo prefiero poner 0,15, pero bueno, durante 4 años es la N, se ha convertido en 5.596, ¿cuál era? el 7, ¿no? el 9. Se ha convertido en 5.596, ¿cómo has sentido? ¿a cuánto ascendió ese capital? entonces te dan la cantidad final, tú tienes que calcular la inicial, la fórmula que hay en mi manera, cantidad final, cantidad inicial por 1 más el porcentaje, R, rédito partido 100 elevado a R. Entonces lo que quiero es que despeje, cantidad inicial sería la cantidad final partido esto, todo esto, ¿vale? En este caso, la cantidad final es 5.596, como ha sentido, partido 1 más 15 partido 100 sería 1,15, 1,15 elevado a 4, ya está. 3.200 euros ¿Lo ves? ¿Está bien, ¿no? Sí. Vale. Otro. Dice, calcula el tanto por ciento anual al que se han dado a colocar 600 euros para que en 2 años se convierta en 699,84. Entonces aquí te dan la cantidad inicial y la final. Entonces, según la fórmula, dice en 2 años. N sería 2. Y aquí te piden la R, el porcentaje. Esto es un poquito más... Aplicando la fórmula, la cantidad final. Es igual a la cantidad inicial por 1 más el porcentaje partido 100 elevado a los años, que son 2. ¿Vale? Estas son las que me gustan a mí de despejar. Primero, el 600, pues, haría dividiendo. ¿Ok? Y luego te voy a hacer un... En vez de llamarle 1 más R partido 100, que parece más raro. Esto da 1,1664. Vamos a llamarle x. ¿Vale? Entonces, x sería la raíz de esto, ¿no? 1,08. Entonces, si 1,08 es 1 más R partido 100, ¿cuánto vale R? ¿Lo ves sin tener que despejar o no? ¿Cuánto es? Ahí está. Muy bien. Yo intento poner x para que no salgan los números tan grandes, y luego se ve rápido. Si no, habría que restarle 1 y multiplicarlo por 5. Pero... ¿Qué? ¿Qué?